hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que volvemos a enseñar y mostrar un nuevo pago de isense uno de los mejores por no decir personalmente el mejor negocio para ganar dinero totalmente gratis y la mayoría de casos sin referidos aunque siempre es bueno tener esa otra opción añadida que te hace ingresos en automático bueno pues no el nuevo pago que hemos recibido es un total de 110 euros en isense que nos han pagado a través de paypal como podrías estar viendo desde aquí el pago lo hemos recibido en un plazo más o menos de 48 72 horas y que se han pagado sin tipo ningún tipo de comisión es decir nosotros recibimos el dinero totalmente gratis por hacer encuestas en isense uno de los mejores negocios que pueden existir actualmente de encuestas conocer el mejor donde más ingresos podemos obtener y el negocio que si no conoces o si conoces o tenías dudas hay que estar registrado desde ya hay que aprovechar el momento porque las encuestas es el método más rápido para ganar dinero sin inversión y sin referidos os enseño aquí la página tenemos el panel principal de las encuestas donde podemos entrar y desde aquí podemos ver que tendríamos varias formas o métodos de ganar dinero con encuestas ahora mismo no aparece ninguna encuesta disponible pero tendríamos el completo surveys and air cans aquí tendríamos una opción luego tendríamos en los daily surveys pueden aparecer varios a lo del día y luego tenemos aquí encuestas del perfil que por cada 10 preguntas nos dan dos céntimos luego tenemos aquí el daily pool que es una encuesta gratuita digamos una encuesta diaria fija todos los días de una sola pregunta un minuto pero es un segundo prácticamente nos dan un céntimo con lo cual estaríamos ganando un céntimo diario mínimo todos los días y luego desde aquí pues tenemos la opción de ofertas aunque es una alternativa donde también se puede conseguir ingresos pero siempre tener la prioridad en las encuestas si nos vamos aquí al perfil principal de que tengo de isense podéis ver que por ejemplo el día de hoy he hecho dos encuestas en este caso sería una porque hay unas encuestas de un panel en concreto en el cual por hacer una encuesta te paga la cantidad que te pagan más un céntimo por valorar esa encuesta decir votarla con cinco otras de unas cinco estrellas y esto hace es muy bueno porque hace que cumplamos el daily checks links bonus que es esto el bonus es mínimo dos encuestas y nos dan un porcentaje de hasta el 16 por ciento del 12 al 16 por hacer mínimo dos encuestas y tener el add on que es la extensión de isense en cualquier navegador chrome o firefox y repetirlo durante tres días seguidos esto hace que al máximo el 16 por ciento nos den del total de la cantidad que hayamos ganado por ejemplo yo de 30 céntimos he conseguido para mañana gratis sin nada simplemente con estos cinco céntimos y esto puede aumentar mucho más y sigo haciendo encuestas con plantas más encuestas haga cuanto más dinero haga con estas está esta cantidad va a ser mayor y esto va a hacer que multiplique la cantidad que ganamos para gratuitamente para el día siguiente el total que yo gana actualmente con este sistema es de 362 dólares con 18 es decir tenemos una opción y así podemos saber aquí el digamos el bonus por ejemplo este día 13 dólares con 13 dólares y saque 2 con 17 con 3 con 20 51 y estáis viendo las cantidades que hemos ido ganando al lado de estos días que no está nada mal por ejemplo en el día de ayer directo la vez con encuestas y con 10 dólares con encuestas sacamos un dólar con 40 y esta diferencia veis que aparece 14 y 16 esto significa que hemos cumplido entre tres días seguidos esto no hemos completo de los tres días seguidos con lo cual nos dan el 14 por ciento esto es un apartado hecho las encuestas aquí las podemos ir haciendo mirar nos aparece aquí una de cpx resets que os recomiendo mucho que este es el panel donde si hacemos una encuesta nos dan para evaluar esa encuesta nos dan un céntimo y además hacen que hagamos nos juntan como dos encuestas con lo cual está muy bien para completar el bonus que hemos visto cuánto yo ganando yo por ejemplo en a lo largo de este mes anterior he batido récords cada vez hay más cantidad de dinero que podemos ganar con isense y tenemos que ganar un total de 144 dólares con 70 en un solo mes anteriormente en otros meses lo máximo que había podido conseguir es 80 90 pero en esta ocasión hemos superado récords con lo cual es en si cada vez parece que está mejorando que está superándose y que cada vez nos dan más oportunidades de ganar dinero con encuestas hay que apuntaros a este año he conseguido un total de 706 dólares y a lo largo de de los todos los años que llevo registrado he obtenido 2698 dólares totales en ganancias no perdona no 3184 esto sólo en encuestas en encuestas sólo 2698 y en total 3184 lo veis que las ganancias que podemos obtener son muy buenas no dejar pasar la oportunidad de ganar dinero con esta plataforma las encuestas es el método más rápido como he dicho más sencillo si hay algo que es importante que es nuestro perfil y saber cómo hacer las encuestas pero si tenéis dudas si no sabéis cómo hacerlo y o estáis probando las encuestas y os fallan mucho se expulsan los echan cada dos por tres de las encuestas si os vais aquí a llena tus bolsillos puntocom en el menú de arriba en la sección de ayuda tengo dos artículos basados en mi experiencia que me han ayudado a ganar todo ese dinero que acabáis de ver aquí en ayuda en llena tus bolsillos punto com recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas entrar en estos dos artículos echarles un vistazo coger ideas de cómo hacer encuestas y una vez hecho eso adaptarlas a vuestras necesidades o a lo que vosotros os funcione os explico cómo rellen un perfil qué son las cosas importantes del perfil y cuáles son los detalles dentro de las encuestas que nos hacen que podamos avanzar en ellas o no así que yo recomiendo echar un vistazo a estos dos artículos tenemos estas ayudas en llena tus bolsillos puntocom toda esta información es gratuita no tiene ningún coste podéis entrar y ver todo esto para saber cómo se hacen las encuestas porque como os he dicho es el método más rápido más sencillo donde más dinero se puede ganar además y sentí como hemos visto paga por paypal pero además si queréis saber otros métodos de cobro retiro aquí en el licencia pues estáis viendo que además de paypal que podemos retirar en dólares y en euros en el caso de españa en este caso aparece sólo dólares bueno en este caso ha cambiado antes estaba la opción en españa aún si verdad hoy euros perdón que no estaba viendo en euros en euros y en dólares en euros nos cobran un centímetro más pero la diferencia es mínima y tenemos pioner que la alternativa paypal que es la opción alternativa más parecida a paypal tenemos cheques de amazon tenemos tarjetas de regalo tiendas al menos en españa tenemos la opción de que a mango media mark y luego tenemos hablando y tenemos escrito como otra opción de retiro aquí podemos entrar seleccionar el método de retiro y como podéis estar viendo yo actualmente ya tendría 183 dólares para poder retirar de nuevo así que es una oportunidad que no debéis de dejar escapar desde aquí nos despedimos es simplemente recordarles que tengo llena tus bolsillos puntocom no nuevas páginas que vamos recomendando nuevas pruebas de pago para enseñar las páginas que nos están pagando guías tutoriales noticias novedades además aquí arriba en negocios para tu país el buscador online gratis donde pinches en la bandera de tu país y tienes acceso a todos los negocios válidos donde vas a poder registrarse sin límites ni limitaciones y me despido con ya por último indicaros que podéis suscribiros al canal llena tus bolsillos sin ningún tipo de coste dar a la campana para que os notifiquen en el momento en el que haya un nuevo vídeo y nos vamos viendo en más vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós